Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Regálenme un segundo, por favor, voy a iniciar en GoToWebinar, perdón, en Facebook Live. Un saludo acá para la audiencia de de GoToWebinar, ¿cómo están? Si me dan un segundito que no me está funcionando el Facebook Live. Un segundo, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Un segundo, voy a volver a reiniciar acá porque está molestando el Facebook. Bueno, espero estén viendo mi pantalla. Como se podrán dar cuenta, hoy vamos a tener una sesión de análisis de fundamentales. Buenas noches acá para Camilo. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Un momento pongo acá el título. Y ya, un momentico pongo acá el título. Listo. Vamos a ver si ya. Listo, ahora sí. Bien, entonces, permítanme transmito esto también en Facebook. Vale, ahora sí estamos bien. Ahora sí, entonces, los saludo bien. Bien, por acá todo súper. ¿Ustedes cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena? Han aprovechado el tiempo. Espero que sí. También un saludo acá para la audiencia de Facebook. Buenas noches. Me quiero presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional. Y en convenio con TICMIL estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, domingo 7.30 p.m. Y de lunes a jueves 7, perdón, domingo 7 p.m. Y de lunes a jueves 7.30 p.m. De la noche lo dije al revés. Bien, hoy tendremos entonces una revisión de los fundamentales que tendremos para la sesión de hoy 8 de abril hasta el 10 de abril, hasta el viernes. Vamos a ver qué tenemos por ahí de gran importancia, qué relevancia tienen. Y vamos a tratar de identificar pues algunas oportunidades si es que las hay. Y también revisar qué podría pasar con los diferentes activos dependiendo lo que nos muestren los fundamentales. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero hacer es, como siempre, leer el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia y forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y también recordarles y aclararles que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Bien. Dicho esto, nos vamos a ir directamente a nuestro calendario económico donde vamos a resaltar los eventos más importantes, los que ocurrieron y los que vienen a partir de la sesión de mañana. Bien. Tuvimos entonces el lunes 6 de abril tipos de interés para el dólar australiano. ¿Listo? Se mantuvieron iguales. La divisa dólar australiano pues ha tenido una ligera recuperación bien frente al dólar americano. Eso también se debe mucho a que monedas como el euro también están ganando mucho valor. Y pues por ende los pares mayores, los pares con gran correlación están también valorizándose frente al dólar americano. Un saludo por acá para Freddy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, bien, hoy tuvimos minutas del FOMC y estamos ante el discurso de Kuroda, el gobernador del Banco Central de Japón. ¿Listo? Estamos en este momento ante ese discurso. Bien, por lo que podríamos esperar algo de volatilidad para el yen porque precisamente recién está empezando su sesión asiática con este discurso que seguramente tratará sobre política monetaria. ¿Listo? Digamos, con el fin de establecer la próxima tasa de interés que va a tener el mercado japonés. Para mañana tendremos informe de la reunión política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Listo? Entonces, yo me había confundido. Creía que esa noticia era ayer miércoles. Perdón, era hoy miércoles y es mañana jueves. Entonces, podemos esperar algo de volatilidad para el euro. Muy poca, la verdad, porque sencillamente ese informe simplemente se pretende, digamos, aclarar lo que ya se ha venido diciendo, los objetivos que ya se han venido comentando, los que ya están descontados sobre, pues, la futura decisión de tipos de interés que va a tomar el Banco Central Europeo, que como bien sabemos, siempre va a ser mantener las tasas muy, muy, muy bajas. Tendremos también peticiones semanales de subsidio por desempleo. ¿Listo? Recuerden que el pronóstico son 5 millones de peticiones. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Esta es la del 3 de abril. Yo la verdad creería que se van a superar esas peticiones. Esto va a afectar directamente al dólar en plena apertura americana, 7.30 de la mañana. Y también tendremos a esa misma hora la tasa de desempleo para el dólar canadiense. ¿Listo? Esto, digamos que es curioso porque las nóminas no agrícolas generalmente se cruzan con la tasa de desempleo del Banco de Canadá y generan bastante, pero bastante volatilidad. Bien, esta vez, pues, no se cruzaron. Van a ser, esta la hicieron para mañana jueves. Y, bien, se espera que en el cambio neto de empleo hayan menos 350.000 empleos en Canadá. Ayer estaba revisando la población de Canadá y son 40 millones de personas, o sea que menos 350.000 empleos. Es un daño muy fuerte para la economía. Y eso que es el pronóstico, ¿no? Recordemos que con las nóminas no agrícolas el pronóstico era de menos 100.000 empleos y terminamos en menos 701.000. Así que este dato de menos 350.000 se puede ver completamente superado. Por acá nos dice Tiago, mañana se espera de todas formas un volumen mucho menor debido a los periodos. Claro que sí, Tiago, así es. La verdad, en cuanto a operaciones, en cuanto a trading, yo no estoy viendo mucho, la verdad, los mercados han estado muy quietos. Los que no están quietos están supremamente volátiles, entonces hay que tomarlos con mucha precaución. ¿Listo? Ahora le damos una revisada a ver si hay algo por ahí. Pero la verdad, yo creo que lo que son divisas, materias primas, está quieto, quieto. Tal vez habría una oportunidad en los índices bursátiles, el DAX 30, por ejemplo, el alemán, el de Frankfurt, pero igual hay que verlo en detalle. Bien, ¿qué más tendremos? Una noticia súper, muy, pero muy importante, que es el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Recordemos entonces que hay dos tipos de análisis macroeconómicos. Los indicadores retroactivos, que son todos aquellos donde los datos ya están descontados, como por ejemplo el cambio neto de empleo, el PIB, el IPC, las tasas de interés y demás. Y tenemos las encuestas de sentimiento. Esta, en lo personal, ya vamos a ver quién la hace, la publica Reuters. ¿Listo? Y nosotros podemos ver en esta zona un gráfico. Recordemos que el pronóstico, ¿bien? Va a ser 75. Si es inferior, si el resultado es inferior al pronóstico, ¿vale? Significa que no hay confianza del consumidor en Estados Unidos. Recordemos que los consumidores son una gran, una parte esencial, más que esencial, elemental dentro de la economía. Y su sentimiento nos puede dar un indicador sobre el futuro de la economía estadounidense. En esta encuesta, que es la de abril, vamos a tener en cuenta, pues todo el tema de la cuarentena, del coronavirus, de cómo se espera que evolucione la economía después del segundo semestre. ¿Listo? ¿Cómo podemos analizar esto de una mejor manera? Pues tenemos que la pasada fue 89.1, lo cual estuvo muy bien, muy buen sentimiento. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y lo podemos ver en una gráfica, ¿bien? Y se van a dar cuenta que este tipo de gráficas se pueden analizar de la misma manera como uno analiza un mercado bursátil o un mercado OTC. Esta gráfica, nosotros tenemos datos históricos, claramente pues representados en un gráfico de líneas, ¿bien? Tenemos que acostumbrarnos a no verlo en velas japonesas, pero uno le puede trazar todo lo que hace con los gráficos normales. Soportes, resistencias, líneas de tendencia, buscar movimientos de sobrecompra, movimientos de lateralidad. Si nosotros vemos el histórico desde 2010 hasta hoy en día, pues, bueno, en el 2008, claramente por la recesión económica que hubo por el tema de la burbuja inmobiliaria, pueden darse cuenta de la gran caída que subió el activo. Acá tenemos 21 de diciembre de 2007. En el 2008, la gran caída. Bien, vamos a ver cuándo se empieza a recuperar. Hasta el 2009, más o menos en julio de 2009, que es cuando se estaba dando ya finalización. Digamos que el repunte de esa recesión empieza la gráfica a recuperarse. Sin embargo, vuelve y alcanza un pico muy bajo en el 2011. Seguramente hubo un dato acá importante que hizo que alcanzara este mínimo en la gráfica. Después del 2011, el activo empieza a repuntar nuevamente. Bien, empieza, digamos, que los consumidores a mostrar un buen sentimiento. Esto va muy alineado también con los índices bursátiles. Bien, las medias, lo que son el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, están muy alineadas con las encuestas de sentimiento, no solo de los consumidores, sino también de la parte industrial y de la parte financiera. Recuerden que esos son los tres sectores donde se realizan encuestas de sentimiento. Los consumidores son muy importantes porque con base en ellos se puede, digamos, esperar no solo el diferencial entre oferta y demanda que va a haber a lo largo del periodo que estamos analizando, sino también el comportamiento real de la demanda en el país. En este caso, pues en Estados Unidos, y va a afectar directamente a todas las divisas que tengan que ver con el dólar americano. Por acá tenemos entonces las diferentes fechas. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, en marzo yo les había dicho que había salido bien 89.1, sin embargo, el anterior, el de febrero, había sido 101. Por encima de 100, los datos son muy buenos y se espera que el de abril vaya a ser 70 y... Bueno, ahora lo miramos porque... Al momento lo miramos acá, 70 y... 5. Bien, parece que la caída va a ser muy drástica y por ende podemos ver un mercado muy, pero muy debilitado. Ahora, ¿cuándo se evidencia? Digamos, esta noticia se publica mañana a las 9.30, 9.30, sí, a las 9. 9 en punto. ¿Inmediatamente va a haber una volatilidad? No. Las encuestas de mercado, las encuestas de sentimiento económico, lo que buscan es profundizar en el mediano y largo plazo. Entonces, si nosotros nos dirigimos a los índices bursátiles, sabemos que teníamos una tendencia alcista que debido al coronavirus se empezó a debilitar. Si el dato de mañana llegase a salir muy por debajo del estimado, por ejemplo, el estimado de 75, sale 70, 65, pues podríamos estar pensando en que la economía norteamericana, al menos en lo que queda del año, va a seguir cayendo, sobre todo si alineamos esta encuesta con las que hace, por ejemplo, la Iberpurchasing Managers, donde se consultan a expertos en el tema de gerencia de compras para ver cómo está el sentimiento industrial. Sin embargo, les recuerdo, solamente con los consumidores ya tenemos una gran visión de cómo va a estar el contenido. Entonces, les propongo que hagamos el análisis completo de la gráfica como si estuviéramos viendo un activo particular, una divisa, un índice bursátil. Vamos a trazarle, como analistas que somos, las zonas que veamos como de más relevante. Yo por acá estoy identificando una línea de tendencia. Bien, podemos ver que en un principio unió bastantes picos. La línea de tendencia se rompió formando una lateralidad. ¿Listo? Entonces, creo que no es necesario trazarle, borramos esta línea, la línea de tendencia porque ya se habría vulnerado para entrar en una etapa 3 en ciclos de mercado, es decir, una lateralidad. ¿Listo? Lo que sí veo muy claro es una línea de resistencia en estos picos que no ha podido vulnerar. Estamos hablando del nivel de 100. ¿Listo? Miren que en los diferentes datos históricos el activo nunca supera los 100. Bueno, el 101 fue como el mejor. 99.8, 99, 96, 95. El pronóstico actual está muy, pero muy mal. Tenemos también una zona de soporte. Quiero marcarla por acá. Vamos a ver si la encuentro exacta. Exacta, más o menos. Miren cómo ya el activo está vulnerando ese nivel de soporte. Ayer en la sesión veíamos el tema de soportes y resistencias y decíamos que los soportes son un indicador de que el activo va a rebotar probablemente en esa zona. Si lo vulnera, pues lo que nos está diciendo es que puede continuar cayendo. ¿Listo? La economía en lo que queda del año puede continuar cayendo. Ahora bien, la OMC hoy estaba informándome en temas fundamentales. La OMC espera que, digamos, esta crisis dure todo lo que queda de 2020. Eso siempre y cuando la curva se aplane. ¿Sí? Llegamos a un estado pico, digamos, hablando de la economía mundial, lleguemos al pico de brotes y se empiece a aplanar a lo que es agosto, septiembre y octubre de 2020. La recuperación sería para el 2021. ¿Listo? Vamos, digamos, algo muy similar a la crisis de 2008. Sin embargo, estos dáticos son un pronóstico basado en que va a salir, digamos, ya hay esperanzas de alguna vacuna o de algún medicamento que prende la enfermedad. ¿Listo? Si esto no ocurre de aquí a julio o agosto, pues las cosas podrían empeorar y podríamos tener una recesión incluso de dos o más años. ¿Cómo lo podemos evaluar nosotros? Viendo entonces esta encuesta de sentimiento, claramente si rompe, ya está rompiendo el nivel de los 90, dependiendo cómo amanezca mañana con la publicación. Si la verdad, vamos a ver, miren este pico de la izquierda que viene del 2, del 2, ah, ok, es este mismo. Perdón, un momento, pongo esto acá. Desde el 2000, creo que eso es 2002, no, 2007. Si se rompe esta zona, pues estaríamos probablemente iniciando nuevamente una caída. Recordemos que eso es una etapa 3, entonces entraríamos en una etapa 4 de mercado, que según Charles Dow sería una abdicación de los recursos o del precio que tenemos disponible y podríamos entrar entonces en grandes caídas. Entraría, digamos, que la oferta a dominar los mercados. Eso se puede estar constatando con lo que están mostrando las gráficas de los índices bursátiles y quiero que lo veamos directamente, los índices bursátiles americanos, para ver si lo que nos está mostrando esa gráfica es real o no es real. Voy a coger uno de los más relevantes, que es el Dow Jones. ¿Listo? Yo ayer les decía en el análisis de mercado que el Dow Jones estaba presentando una vela de finalización alcista, que era esta cola de techo. Hay dos maneras de interpretar una cola de techo. La primera y más sencilla es que apenas aparece la cola de techo, el activo debería entonces empezar con su finalización y por ende, iniciar un nuevo movimiento bajista. Digamos que esa es la manera más simple en la que el mercado reacciona ante la volatilidad de una cola de techo. La segunda manera es lo que está sucediendo en este momento. Hay dos posibilidades. Uno, que esta cola de techo haya fallado por completo. ¿Listo? Y que esta vela de rango amplio me esté indicando que el activo efectivamente va a tener un despegue alcista. O la segunda, que esto, digamos, es una interpretación técnica un poco más compleja, es identificar que el sentimiento de mercado absorbió lo que fue la cola de techo con esta vela de rango amplio, pero que posteriormente va a venir a caer. Recordemos que el mejor análisis que uno le puede dar a un activo financiero es aquel en el que uno, los datos técnicos con los datos fundamentales. Datos técnicos, pues tenemos una cola de techo de finalización junto con una vela envolvente que podría ser un fallo. Y datos fundamentales, pues los tendré mañana en plena apertura de la Bolsa de Nueva York, nueve de la mañana hora Colombia. Me estarán mostrando la encuesta de sentimiento. Lo que les digo, no es que mañana vaya a empezar entonces una vela de rango amplio y vaya a haber volatilidad en el mercado. Los indicadores macroeconómicos adelantados se basan en que el mercado se empiece a descomponer de manera gradual. Entonces, vamos a ver las caídas en diferentes periodos. Pueden ser semanas o incluso puede ser meses, lo que se demore. Listo, pero finalmente la gráfica sí está coincidiendo con lo que nos está mostrando la gráfica de la encuesta de sentimiento. Bien, tenemos lateralidades y en este caso tenemos algo de caídas. En este caso, yo creo que si esta semana llegase a haber alguna operación, alguna, digamos, hipótesis de mercado, sería en los índices bursáticos. ¿Cuál de todos es el que más me interesa a mí? Recordemos que los índices americanos y los índices europeos tienen una correlación muy alta, superior al 75%. Es decir, lo que hagan los americanos se replican en un 75% en los europeos. Ejemplo, lo que hace este Dow Jones 30 lo vamos a ver replicado en el DAX 30, que precisamente cotiza con las mismas, la misma cantidad de empresas, pero pues en bolsa de prácticas. Si yo me voy al DAX 30, que pues es tal vez el índice más relevante de la Unión Europea junto con el FTSE 100, que es el de Londres, puedo ver el mismo patrón técnico en el marco diario. ¿Listo? Tenemos una cola de techo que probablemente en este punto yo podría estar diciendo está fallando. ¿Bien? Porque aparece una vela. Esta no de rango amplio como la del Dow Jones, pero una vela alcista, que pareciera querer romper el nivel de los 10.400 y empezar a subir. Sin embargo, yo me guío. La verdad, mi guía en este activo es que esa cola de techo, junto con la noticia de mañana, me van a marcar entonces la finalización alcista y un posible retroceso buscando los niveles mínimos de soporte en el marco diario. ¿Cómo puedo garantizar que esa información sea correcta? Pues mirando la misma encuesta de sentimiento de mercado, pero para Alemania. ¿Listo? Para todos los países, sobre todo los más relevantes, hay un tipo de encuesta. ¿Listo? Para Alemania, no solamente afecta a la moneda euro, sino que también afecta, pues a su índice bursal. Incluso, cuando yo miro las encuestas de sentimiento, no me trato de basar tanto en el dólar. Finalmente, el dólar no sufre tanto con estas encuestas. Lo que sufre realmente son las empresas. Y las empresas, pues se componen de acuerdo a los índices. Recordemos que este índice, por ejemplo, recoge 30 de las empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Frankfurt, Alemania. Siendo así, las cosas, pues dependiendo lo que suceda, lo que termine de suceder en esta sesión asiática, podríamos identificar lo siguiente. Aquí es donde el trader, el analista técnico, interpreta los fundamentales de una forma y los transmite al gráfico de acuerdo al segundo principio del análisis técnico. Los precios lo descuentan todo. Si lo que está sucediendo en los fundamentos es verdad, pues yo lo tengo que ver reflejado en el gráfico. Bien. Si yo me remito a un marco de cuatro horas, puedo encontrar etapas de mercado muy bajistas, laterales y alcistas. Vamos a dibujarlas y a marcarlas por su nombre. Primera etapa de mercado, una etapa cuatro, es decir, una caída, ¿listo? Lo que llamamos una etapa cuatro de mercado. Una pequeña lateralidad que podemos encontrar en esta zona, permítanme la resalto acá en un cuadrado, ¿listo? Esto sería una etapa uno en ciclos de mercado. Después de que sale de la etapa uno, el activo inicia entonces lo que denominamos una etapa dos de mercado. Pero fíjense que cuando estamos en una tendencia bajista, las etapas cuatro, en una tendencia alcista o bajista siempre van a haber todo tipo de etapas, uno, dos, tres y cuatro. Pero las etapas cuatro duran más, tienen mayor duración que las etapas dos cuando empiezan a surgir. Esta etapa dos, yo podría creer que enfrentándose a esta fuerte media móvil de 200, podría estar rebotando, interpretándola como una zona de resistencia sumado al hecho de que hay una cola de techo, es decir, una vela de volatilidad de indecisión en el marco diario que podría estar obligando al activo a caer. Digamos que esto que está sucediendo puede ser un engaño muy práctico para los inversores novatos porque sencillamente dicen, ok, yo persigo el precio y si el precio es alcista voy a comprar y si el precio es bajista voy a vender. En este punto, la alineación de múltiples marcos de tiempo, lo que es el marco semanal y lo que es el marco diario, aún no muestran mucha debilidad en el activo y sumado al tema fundamental, yo podría creer que lo más probable es que el activo empiece a caer o incluso a tener lateralidad. Por acá nos dice Andrey, hola, buenas noches, el día pasado vi un video de introducción de Forex y enseñaban a abrir el broker y todo el proceso pero no me deja abrir órdenes de compra de la cuenta y me pueden indicar qué hacer. Andrey, puedes escribir por favor a soporte arroba ticmil.com ahí te resuelven todo ese tipo de dudas. Mañana se reúne la OPEP ¿a qué hora se dará? Ah, ya lo revisamos Luis. El tema con los índices es el tamaño de lotes. Bueno, en el DAX 30 David precisamente sí se puede abrir lotes pequeños, bien, se pueden paraccionar. Si se puede dar cuenta acá tenemos 0.01, 0.02, bien, y los lotes ya estándar, cosa que no sucede en el estándar por sí en los índices americanos. Esto se debe a que pues el DAX 30 es un activo bastante líquido en el que se, es muy común hacer scalping, bien, el DAX 30 es tal vez el activo favorito de los scalpers. Lo sé porque tengo un amigo francés que es experto en scalping y en las únicas operaciones que ahora es en el DAX 30. Y por acá nos dice Diego, Máster, ¿dónde puedo ponerme en contacto contigo para un curso contigo? Bueno, Diego, la verdad es que no puedo hablar de eso en esta presentación, bien, en este webinar porque pues va en contra de lo que propone TICMIL que son temas únicamente educativos. Listo, no puedo hacer propaganda. Bien, veamos entonces por acá lo que me preguntaban, mañana hay reunión, exactamente, creo que mañana la reunión, reunión, a las 2 de la tarde, Luis, va a haber reunión, vamos a ver que vamos a ver porque la reunión pasada no hubo casi volatilidad en todo el tema de lo que se discutió, hoy, bueno, un repunte del petróleo, un repunte fuerte, alcanzó a cotizar a los 26, alcanzó a llegar a los 26, vamos a analizar qué podría ocurrir con la reunión de mañana, dependiendo de lo que nos estén mostrando los múltiples marcos de tiempo, entre ellos estos marcos diarios, bueno, miren lo que está sucediendo acá, tenemos un patrón de finalización, bueno, primero, tenemos demasiada sobreventa, sobreventa excesiva, alejamiento de su promedio móvil simple de 200 observaciones, y tenemos un patrón de finalización de, digamos, de impulso bajista, que sería este shakeout, dos velas de rango amplio, en este caso, la vela de la derecha, la verde, es la que absorbe la vela de la izquierda, y podría inclinar a que el activo suba hasta esta zona de resistencia, ¿listo? es decir, hasta el nivel de los 30 dólares el barril de petróleo crudo, referencia WT. Eso se puede evidenciar en la gráfica del marco de una hora con la vela de rango amplio que apareció, sin embargo, en cuatro horas me parece que aún sigue estando muy débil. Yo la verdad, no sé, me parece que el petróleo es un activo que hay que esperarlo, sobre todo, porque esta semana está muy, muy lenta, ¿no? Pues esto puede, esto puede también dificultar las operaciones en el activo, sin embargo, podría haber un, digamos, un rebote hasta el nivel de los 30 dólares. Master, los índices de Latinoamérica nos dice Jesús, bueno, es que Jesús, digamos que no los incluyo porque como no los podemos operar en la plataforma de TICWIN, pues casi no, no tiendo a verlos, ¿listo? Por acá nos dice que China va a comprar petróleo a full, es por eso el alza me imagino. Bueno, sí, digamos que hay varias variables de mercado por el que pueda estar subiendo el precio, sin embargo, no sé, no, no pienso que el repunte vaya a durar tanto. Si bien si fue una vela de rango amplio, finalmente el mercado sigue estando muy lento y proponer una hipótesis en este tipo de activo, pues, no, no es que sea, en estos momentos, no es lo mejor que podríamos hacer. Hacer. Bien, ¿qué más tenemos entonces? Mañana tenemos la noticia muy importante y muy volátil para el dólar canadiense. Recuerden que yo estoy viendo el dólar canadiense alcista, ayer lo comentábamos, sin embargo, el activo no ha hecho nada más que lateralizarse. Bien, no ha tenido, digamos, que una lateralidad muy compleja. Está presentando un patrón bajista en el marco de cuatro horas, esto es un primer LH, primer máximo menor, de continuación bajista, un patrón en corrección en precio, muy, muy a la baja, sin embargo, me parece a mí que podría fallar. Bien, ¿por qué me parece que podría fallar? Por el fuerte soporte al que se está enfrentando en el marco diario y porque tenemos la aparición de un patrón técnico de doble piso. Doble piso me da, pues, digamos, una señal de que el activo puede rebotar y venir a buscar. Atrás, hay una resistencia por acá que me hace falta, en esta zona de picos, para marcar bien los niveles. Si ese patrón falla en este nivel de soporte, pues, el activo podría ser muy alcista. Problemas, pues, que tenemos la noticia mañana y esa noticia es muy, pero muy volátil porque si no fuera por la noticia, más que igual este tipo de patrón. No, no me da, digamos, la relación riesgo-beneficio. Voy a ver si encuentro en el marco de una hora una mejor forma de operar esto, pero, la verdad, con la lentitud del mercado en lo personal, yo ya no voy a abrir más negociaciones en las divisas. Solo me interesaría el índice el DAX 30. Sería algo así, como cortando esto por acá y poniendo un stop loss más o menos en esta zona. Esta sería mi hipótesis, pensando en que va a rebotar, sin embargo, pues, esto hay que plantearlo en europea. Recuerden que esto está súper volátil. Ayer empezó a subir esto de la nada. Aquí marcó esta cola de piso el inicio al CISTA, después cayó, después se mantuvo lateral, o sea, el mercado esta semana ha estado muy, pero muy raro. Bien, entonces, eso ocurre en el dólar contra el dólar canadiense. Me parece a mí que sigue siendo al CISTA. El activo, yo lo veo al alza y tal vez después de lo que pase mañana, pues, digamos, en la pérdida de empleos que va a tener Canadá, podríamos esperar un rebote al CISTA en el activo. Claramente está, pues, está, digamos que esto va a ser, o sea, al menos se cumple, menos 350 mil empleos, eso es seguro. Lo que yo espero es que haya, digamos que la predicción sea, no sé, menos 500 mil, es que después de ver la nómina no agrícola desde Estados Unidos, uno se puede imaginar lo que sea y no es una locura. Miremos también la gráfica, a ver si podemos tener, digamos, una mejor interpretación de estos datos. No, es que esta gráfica sí está completamente, pues, esta es una gráfica ya mucho más difícil de analizar por el tema de que es absolutamente lateral y pues no nos permite, digamos, encontrar una tendencia general de mercado. Bien, pero, pues, claramente podemos esperar que este resultado sea peor de lo esperado, ¿listo? Peor de los menos 350 mil. ¿Qué podría suceder? En este caso, lo que debería suceder en términos normales es pues que el dólar se empiece a valorizar, ¿listo? Se empiece a valorizar frente a la moneda del canadiense. Yo quisiera que eso ocurriera, sin embargo, conociendo la volatilidad de este activo, probablemente, sí, hay una vela de rango amplia al cista y después empiece con una lateralidad horrible. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Sí, Jesús, la verdad está muy peligroso. No te voy a mentir, sí está muy peligroso, las divisas se están comportando de una manera muy extraña, no solo extraña, es que están demasiado laterales. Bueno, la Libra fue la única que tuvo como un movimiento de cista, digamos, agradable. Yo al australiano, por ejemplo, lo seguía viendo muy, muy bajista y por el contrario, rompió supremamente este mínimo mayor, lo desarrolló muy bien, ¿listo? Pero es que esto, claro, uno dice, no, entonces, listo, podemos empezar a pensar al alza y mañana hay una baja terrible, entonces, hay que esperar un poco, ya tiene demasiada sobrecompra. Bien, en algún tiempo de mi carrera como trader, yo operaba este tipo de sobrecompras. Bien, tenemos un movimiento extendido en velas y un activo con demasiada sobrecompra. Lo que yo hacía era plantear órdenes así, buscando cortos de esta forma. Yo ya no lo hago porque me parece que esto no es tan profesional, pero yo decía, listo, este es el pico. ¿Por qué digo que es el pico? Porque ya finalizó, digamos, que su volatilidad en el mercado, bien, en la sesión asiática y si empieza a caer, pues empieza a caer fuerte y me gano, digamos, que toda la caída que inicialmente me marcaría como un 2.5 a 1, pero pues digamos que la relación riesgo-beneficio final podría ser algo algo espectacular. Sin embargo, como les comento, ya no lo hago. Me parece que eso no es tan bueno porque los activos cuando tienen ese tipo de subidas, nadie nos dice que puedan, que vaya a finalizar esa subida. Puede seguir, puede seguir sobre todo porque en el marco semanal le queda espacio, le queda fluidez al sistema. Yo lo veía muy bajista en estos momentos, ya no me quedo, me voy a quedar quieto, bien, la verdad yo no voy a hacer nada. ¿Qué puedo pensar? Tal vez esta medida movida de 200, al igual que en el DAX 30, lo estoy obligando ya a retroceder un poco, sin embargo, patrones para esta semana no creo que vayan a ver, movimientos están muy, pero muy quietos, entonces, pues la cosa no está tan, tan agradable que digamos. Hola, buenas noches, australiano, me subió fuerte ahora y abril de la noche y mañana la noticia del consumo en Estados Unidos sale mal, puede subir unos 100 pips hasta, hasta próxima resistencia. Sí Pablo, la verdad, sí concuerdo contigo, el activo sí puede subir, sí puede seguir subiendo, no hay nada que esté mostrando que se vaya a detener aparte de la sobrecompra y la extensión en velos, pero pues fluidez la es. Por acá nos dice Steven, una pregunta de un novato, ¿en este sí se gana buen dinero? ¿Y en estos momentos? Pues Steven, digamos que ganar buen dinero depende de la cuenta con la que tengas, ¿no? Si tienes una cuenta de ejemplo, uno gana es dependiendo del riesgo, si tú tienes una cuenta de 10 mil dólares y arriesgas el 1%, pues significa que estás arriesgando 100 dólares por trade, generalmente yo busco una relación riesgo-beneficio semanal de 4 a 1, significarían 400 dólares que esto cambiaba a pesos colombianos, serían en estos momentos 1.200.000 pesos y por ende 4.600.000 pesos al mes, pues con 4.600.000 pesos una persona vive y vive muy bien en Colombia. Ya depende también del tamaño de la cuenta y pues de la estrategia que utilices, la psicología, pero yo, por ejemplo, viví del mercado, o sea, exclusivamente del mercado, yo viví casi 3 años de mi vida, donde no me dedicaba a nada más que al mercado. Claramente tenía una cuenta un poco grande, digamos que me permitía sumir riesgos de casi 600 dólares en una operación, entonces pues, claro, un 3 a 1 eran 1.800 dólares a la semana y pues claramente uno en cualquier país del mundo puede vivir con 2.000 dólares semanales, eso está muy claro, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, claro que sí. En estos momentos, pues, oye, esta semana es Semana Santa, ¿no? También hay que tener en cuenta que la gente, por más de que estemos en cuarentena, se toma esto como vacaciones. El hecho de estar en cuarentena no significa que estemos de vacaciones. Recordemos pues que en estos momentos los niños, los niños ya no están yendo al colegio, los jóvenes ya no están yendo a las universidades, entonces probablemente las familias o no solo las familias particulares ni las familias institucionales no están moviendo el mercado y por eso está tan quieto, ¿bien? Esa puede ser una razón que explique la, digamos, la lateralidad que están sufriendo los mercados. Hola Jesús, te recomiendo que mires el video de ayer, está en diferido, el video de ayer 7 de abril, ahí explico, precisamente hicimos una clase de cómo trazar soportes y resistencias, está súper bien explicada, ¿listo? Claro que sí, Julio, vámonos para el eurocanadiense. Vamos a ver qué tenemos en el eurocanadiense. Este es el default, eurocanadiense. Wow. Vamos a ver qué tenemos por acá. un segundo le pongo la media móvil porque no me aparece. Quiero ver qué tanta sobrecompra, ok. Está muy lateral, muy, muy feo este activo, muy lateral. Bien, se está moviendo en una banda clara de soporte y resistencia. Hasta que salga alguna de esas dos, uno podría plantear órdenes. Si rompe al alza, pues podría haber un activo alcista en concordancia con un mínimo mayor del marco diario. Aunque a mí en lo personal me parece más bajista y esto yo lo consideraría una formación en B. Que si rompe, pues vamos a ver qué tanto espacio tendría de caída. Bien, por acá hay una zona importante, no creo que sea mucho espacio, la verdad es muy poquito. Yo la verdad lo veo más bajista que alcista, pero tiene que salir de esa lateralidad tan fea en la que está. Está muy, muy feo el activo. Solo esto, no, Steven, yo ya tengo más negocios, sin embargo, esto es uno de mis ingresos más, mis ingresos principales es el trading. Yo no solamente opero Forex, opero también Futuro y opero en el mercado accionario. Pues depende, es que 100 dólares semanales, para eso tendrías que arriesgar más o menos unos, dito, unos 30 dólares por operación, más o menos con una cuenta de unos 2,000, 2,500 dólares si tienes una muy buena relación riesgo-beneficio. No solo es, digamos, tener una cuenta grande, porque pues yo puedo tener, yo puedo tener, de ejemplo, una cuenta de un millón de dólares, pero si no, pues si no sé operar en el mercado y no tengo una buena psicología, pues de nada me va a servir, ¿no? Es también tener una buena técnica, una buena estrategia, también pues el tema de saber qué activos negociar, en qué momento es entrar, claro que sí, Romero. Vamos para el oro. Oro, pues está lateral, me gusta que esté así, me gusta, pues supremamente lateral, el activo es absolutamente alcista, eso no cabe en la menor duda. Lo que yo estoy esperando, la verdad, para negociar el oro, ojalá se dé para la próxima semana, que sería, pues lo que estoy esperando, es que el activo venga a visitar esta zona del 1533, rebote en esta zona y en esa zona buscar una compra hasta la próxima resistencia, pero primero necesito que visite esa zona, ¿listo? Hasta que no venga a visitar esta zona, no podría comprarlo, lo bueno es que como mañana y el viernes son feriados, pues tendremos un mercado probablemente muy lento que permita que el oro tenga una ligera caída. Los yenes, claro que sí, Sebas, los yenes, dólar yen, pues dólar yen me sigue pareciendo muy bullish, vamos a ver desde el marco diario, es que tiene tantos soportes, ok, ya rompió en H4, pues a mí el dólar contra el yen técnicamente me gusta bastante, bien, yo creo que un patrón, un patrón alcista puede ser un APU mínimo mayor, me permitiría trazarle una orden de compra en esta zona, bien, sin embargo lo que mi opinión personal es ya que yo divisas no voy a negociar más esta semana, sin embargo me sigue pareciendo muy bullish el activo, parece muy alcista el dólar contra el yen, la libra yen, que tenemos en libra yen, pues en libra yen se pegó una buena subida, sí, eso está subiendo súper bien en el marco diario, pero es que es que es tan tan plano, o sea que la subida es tan cortica, tan no sé, no me agrada como está subiendo el activo, ya está en una zona de resistencia en el marco semanal y eso puede hacer que el activo se devuelva, sumado a la, pues a la fuerte volatilidad del activo, por acá nos dice Omar, en Colombia ¿cómo puedo comprar acciones en la bolsa de Nueva York y cuánto dinero necesito? Pues Omar, hay muchas maneras, ¿no? lo puedes hacer por medio de un corredor de bolsa, como lo puedes hacer tú de manera personal, depende, tú puedes abrir una cuenta como con, creo que el mínimo son 500 dólares o 1000 dólares aproximadamente, un largo euro dólar, bueno, miremos el euro dólar, bueno, pues señores, a mí me sigue pareciendo bajista, bien, esta zona rebotó, es que el problema del activo no es que, es que el activo está bien, el activo es bajista y podría darse, sino que es que no, no hace nada, se queda súper, súper lateral, pero para mí en lo personal es bajista, me parece que esta zona lo está haciendo rebotar y lo puede hacer llegar a esta zona de mínimo, pero es que no hay patrón, no hay, el mercado está muy, muy lateral, la verdad, mi opinión es no, no operar divisas, es lo que queda de la semana, esa es mi opinión personal, ¿vale? Sin embargo, pues si tienen cooperaciones, el mejor de los éxitos, ¿vale? Steven nos dice, una última pregunta, ¿qué opinan sobre las empresas que enseñan trading pero se dedican al multinivel? En mi opinión, Steven, eso es lo peor que hay, o sea, la verdad, soy muy honesto y muy directo, esas empresas no ganan de hacer trading, ganan de la gente que tú metes al multinivel, tengo muchos amigos que me han ofrecido eso, la verdad, me molesta que me ofrezcan esas cosas porque no hay nada que me guste menos que eso, el tema del multinivel, a mí en lo personal, respeto mucho a la gente que lo hace, pero es algo que no, o sea, no soporto, es algo que me parece que se vuelve una obsesión en la gente, ahora, lo respeto, ¿no? Si alguien hace multinivel, por favor, no estoy criticándolo, ¿vale? Vale, pues es que el índice del dólar y el de XY, acá no lo tenemos en TICMIL lastimosamente, vamos y lo ponemos en investing, sin embargo, el de XY, investing, y le damos una revisada, yo ayer creo que fue que lo estaba revisando para escribir un artículo, incluso ayer escribí un artículo sobre el índice, Romero, pues ahora revisamos el Bitcoin, ¿vale? Déjame revisamos acá un momentico el futuro del índice dólar, ¿listo? Miren, este es el contrato, DXM0, ¿bien? Este es el contrato con el que se opera en una plataforma bursátil, ¿bien? Entonces DX, el símbolo, M, es el mes, este contrato, creo que vence en junio si no estoy mal, y no me carga la plataforma, como raro investing, siempre está súper lento, un momentico, a ver, sí, la verdad, Sebas, es que a mí eso no, o sea, a mí eso no me gusta, a mí siempre llegan y me escriben, ay, hola, mira, no sé qué, ta, 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 y que un multinivel, y uff, la verdad, yo trato de no ser grosero, claramente, pero, índice del dólar, marco diario, pues este máximo menor, es una, digamos que es bajista, sin embargo, no sé, está, está complicado, revisémoslo en los marcos, y a ver qué, qué me está por, es que con esas laterales, uno se queda de verdad, como, yo la verdad digo, por qué, por qué tanta lentitud, o sea, yo he operado mercados lentos, y estoy acostumbrado, pero, toda la semana, esta lentitud, es algo como que, uff, me hace decir, quiero como salirme del activo, bien, pero, la verdad, lo veo, yo la verdad, esperen, miramos el semanal, miramos el semanal, el semanal sigue siendo muy alcista, y está en una zona de soporte, poderosa, lo veo muy alcista, al DXY, el índice del dólar, Sebastián, claro que sí, ya te lo, ya te lo muestro, listo, ya te pongo acá, déjame un momentico, entro, y, te lo voy a poner por acá, mira, pues precisamente, este fue mi, mi último artículo, es blog.tickmill.com, es slash español, mi nombre es Sebastián Hernández, tengo 59 posts, el último fue dólar cayendo con fuerza, en el inicio de Semana Santa, ahí hablé sobre el dólar índex, de XY. Melissa, ¿por qué revisas en futuros? Porque hay dos maneras de operar los activos, están los CFD sobre futuros, y los CFD sobre activos spot. A mí generalmente, me gusta más revisar el precio en futuros, porque te da información más real, ¿listo? El precio de futuros es información pulsada, es decir, pasa directamente por una bolsa de valores, en este caso, sería la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de derivados, más grande del mundo, ¿listo? Y el activo spot, pues es el que opera directamente ya, en el mercado Forex, ¿listo? Ya, es digamos que muy similar, pero los precios se acercan mucho más, cuando revisas el CFD sobre el futuro. Por ejemplo, si tú vas a operar, un índice bursato, llamémoslo el DAX 30, vamos a buscar el DAX 30, te dice Calculation Futures, ¿ves? No es spot, sino lo calculan, el CFD se calcula, sobre el futuro del DAX 30, del contrato DE30. Eso es muy bueno, porque te replica, la información directa, de la cotización del contrato futuro, que es excelente. Vamos a DAX 30, ¿dónde está DAX 30? Me perdí. Marcos nos dice, si no vender multinivel es una estafa, pues la verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Nos dice Sebastián Tigmile, excelente broker, sí, la verdad que no, eso sí, no hay discusión, es un excelente broker. Pues muchachos, ¿yo qué les puedo decir? Para mañana, la única operación que yo abriría en el mercado, sería el DAX 30. Me parece que sigue siendo bajista. Hay varias formas de operarlo, la primera y más segura es esperar un patrón, en este caso yo esperaría un patrón de máximo menor, ¿listo? Que caiga un poco, forme acá el LH, y por debajo de esa zona un sell stop, buscando la caída LH. ¿Listo? La segunda opción y un poco más arriesgada, sería basarme en la sobrecompra, y en el hecho de que está rebotando, perdón, retrocediendo en un promedio móvil simple del marco de 4 horas. Sería más o menos así. Vamos a ver. Sí, algo así, una operación. Esto es riesgoso, ¿bien? Riesgoso en el término de que, si la operación sale mal, yo ya tengo que estar, desde antes de entrar a la operación digo, si sale mal, pues sale mal. Esta semana, pues solamente se ha dado la operación del canadiense contra el Y, que dio un 1 a 1, ni siquiera fue una muy buena relación de riesgo-beneficio. No ha habido nada más, mercado absolutamente quieto, mercado aburrido. Espero que mañana de pronto tenga algo de movimiento. ¿Por qué pienso que va a haber movimiento? Porque pues en Europa eso del tema de la Semana Santa, pues no, allá no paran, digamos, por Semana Santa. Y pues precisamente estamos en un activo que debería moverse en concordancia con la sesión, tanto alemana como inglesa. ¿Listo? Es decir, más o menos una de la mañana hora Colombia este activo debería despegar. Esa sería mi hipótesis, con un stop loss en esa zona. Más allá de este activo que yo recomiende otro. No, la verdad no lo veo. Sería este, sin embargo, pues yo esperaría que, no sé, sean como las 11 de la noche, y mirar a ver qué tanta debilidad está mostrando. Por el momento no hay mucha debilidad. Aparte, pues de la cola de techo de finalización, ¿listo? Del marco diario. La otra opción también es esperar un patrón en 15 minutos. Eso también puede ser un máximo menor. Hay un poco de spread. Pueden verlo este activo cuando estamos en plena sesión europea. Un activo cuyo spread es casi cero. En serio, es 0.001, más o menos. Por eso es el activo favorito para los scalpers, porque maneja un spread muy, pero muy bajo. Nunca van a escuchar un scalper diciendo, ay, vamos a hacer scalping en la plata. En la, en el silver. Esto es la plata. Es un activo que incluso en el marco de una hora maneja, miren el spread que maneja. Si se alcanza a ver en el marco de una hora, no me imagino cómo será un marco de scalping. Miren esto. ¿Quién hace scalping con este spread? Yo abro una operación y ya entro en pérdida. Directamente en pérdida y en una pérdida grande. Entonces, pues nada que hacer. El activo, los, los scalpers utilizan mucho el DAX 30. Bien. ¿Qué más hay por acá? Miremos otros índices. Vamos a ver el índice de la bolsa de Londres. El, el Londres también se ve bajista. Ahora, también quería hablarles un poco del tema de Boris Johnson. Bien. Señor Boris, que es el primer ministro de Reino Unido, está en cuidados intensivos y parece que su situación es grave. Bien. Lo leí en un artículo de The Economist. Tengo la suscripción paga. Y ellos dicen que la verdad, lo que dicen los doctores, es que es preocupante la situación, no solo de salud, sino la situación política que va a vivir. Pero ese se debe manejar con una cuenta grande, ¿cierto? Los futuros, me dice así. Si tú vas a abrir una cuenta directamente en el mercado de futuros, yo recomendaría por encima de, para tener buen margen, 10 mil, 10 mil dólares más o menos. Porque es que los contratos son costosos. Un contrato, por ejemplo, de un índice, lo que es un MISP, te puede estar costando alrededor de 50 dólares por punto, y eso es bastante. Bien. Cuentas pequeñas, yo siempre recomiendo Forex. Ahora, ¿por qué yo tengo, yo puedo manejar una cuenta grande en TICMIL? Y no me preocupa, porque yo personalmente opero. Si se pueden dar cuenta, esta es mi cuenta real. Bien. Por acá, a ver, les voy a acercar mi cuenta. Pues el número, no lo quiero mostrar, pero TICMIL UK. Bien. TICMIL Reino Unido. Bien. Es decir, mi apalancamiento es de 1.30, pero con el beneficio de que si en algún momento llegase a pasar algo, pues tengo el respaldo de la EPCA, que es la Comisión Financiera de Reino Unido, que me respalda mi inversión hasta por 85 mil libres. Ahora, mucha gente malinterpreta, ah, o sea que si abro una operación y pierdo 85 mil libres, ¿me respalda? Claramente no. Es por si hay una quiebra financiera, un tsunami, un evento catastrófico, ¿vale? Yo creo que es una cuestión de percepción. Hay personas que piensan que el forex es una estapa y todos sabemos que no. Como dice Mark Douglas, tu sistema de creencias te limita. Conozco el trading y el multinivel y les puedo decir que no son estapa ninguno de los dos. Por mi experiencia, es cierto lo que dice Sebastián. Hay personas que se vuelven obsesivas, de ahí el rechazo masivo y esas personas no dominan sus emociones. Volvemos a la parte psicológica que es muy importante en el mundo de los negocios. Bueno, qué buen comentario, David. Me gusta mucho cuando la gente habla con argumentos como tú, ¿vale? Es que te pongo el ejemplo de mis amigos que me ofrecen el multinivel. Ellos me dicen que si yo no me uno, entonces yo soy un, mejor dicho, soy un fracasado y que yo no quiero dinero, entonces pues eso me molesta. Yo generalmente respeto mucho. A mí cuando me hablan de eso, yo les digo, mira, la verdad no me interesa. Nunca me ha llamado, sí he participado en multiniveles cuando era, pues cuando empecé la universidad. Sin embargo, dentro de mis gustos, no, no, pues como que nunca fue, me llamó mucho la atención. Sin embargo, sí conozco gente que se ha vuelto millonaria con los multiniveles. No voy a nombrar específicos, pero conozco gente que gana muy buen dinero con los multiniveles. Los respeto, los admiro, bien, pero sí me fastidia cuando lo que tú dices, que se vuelven como tan intensos con el tema de que uno les dice, no, no quiero. Máster, ¿cómo puede afectar eso al mercado? ¿Qué cosa? Ah, lo de Boris Johnson, bien, sí, perdón, me estaba hablando precisamente y me desvié un poquito. Pues eso puede afectar directamente a la libra y obviamente al índice bursátil de Reino Unido, el PUDC7. Sebas, no sabe cuánto me alegra que día y día estos webinars tengan tanta acogida. Sin duda demuestran el esfuerzo por más de tres años en este tema. Un abrazo. Ah, muchas gracias, Daniel. Daniel, acá un amigo mío que se está conectando con nosotros después de unas cuantas partidas de Parchis. No sé si ustedes están jugando Parchis, pero ahorita es el juego del momento, es como el juego del furor de la cuarentena en Latinoamérica. Y uno se lo toma muy en serio ese jueguito, ¿no? Bien, pues señores, ¿qué más podemos comentar sobre el mercado financiero? La situación de Boris va a depender mucho de lo que pasa en la libra. Podemos encontrar mucha volatilidad dependiendo si la situación se complica o si se mejora. Bien, esperemos que se mejore, pues es un ser humano. Él era de los que no creí, que decía como Jair Bolsonaro que era una gripita. ¿Y qué le pasó? Pues le tocó aprender a las malas que el COVID-19 es ninguna gripita y que sí es una enfermedad peligrosa que afecta tanto a jóvenes como adultos, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho la medicina. No soy médico, ni tengo ninguna carrera, ni tengo ningún título que avale, pero sí me gusta mucho leer artículos científicos de medicina y sé que el coronavirus no es un jueguito. La verdad, eso es un tema complicado. Entonces, por favor, cuídense mucho, acá ten las medidas sanitarias, el tapabocas, la cuarentena, no salir, el aislamiento social y demás. una recomendación ya mucho más personas. Si hay un activo para operar, sería el DAX 30. Me decía David que los lotes, recuerden este activo a diferencia de los americanos, si le dan F9, nuevo orden, desaparecen los lotes para accionados. Bien, 0.01, mientras que si, por ejemplo, yo me voy a un activo como lo es el S&P, el índice bursátil que recoge 500 de las empresas más líquidas de Estados Unidos, pues lo único que puedo negociar es un lote entero. ¿Listo? Un lote. No puedo negociar menos de eso. Y pues eso hace que mi riesgo sea mucho más alto. Un lote generalmente controlo 100.000 unidades de la moneda, por ende, más o menos mis riesgos son, dependiendo la entrada, como 180, 200 dólares aproximadamente. Nunca va a ser un valor, digamos, neto. Pero ese es. Recuerden que mañana jueves tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Los espero con muchas preguntas. La semana pasada en la sesión de preguntas y respuestas hubo muchísimas preguntas. Fue una sesión súper interesante porque todos aprendemos. Incluso yo también aprendo de ustedes. Hay preguntas que si yo no las sé, pues las buscamos acá, le hacemos una revisión y demás. Estamos súper pendientes. Entonces los invito a que se unan. Todas sus preguntas. Ahora, son preguntas del mercado, ¿no? Si me preguntan, por ejemplo, cómo retiro dinero de mi plataforma, yo no lo sé. Yo solamente estoy acá para análisis y para temas educativos. Entonces esos temas, lo que es ya directamente temas de la cuenta, pues les recomiendo que le escriban a soporte arroba ticmil punto com. ¿Listo? Por ejemplo, lo que me comentaba al principio, no me acuerdo quién era, pero me dijo que abrió una cuenta demo y no podía operar. Pues en soporte dices, mira, me está ocurriendo lo siguiente. No puedo abrir operaciones en mi cuenta demo. Entonces, por favor, ayúdenme. Y ellos ahí con mucho gusto te colaboran. ¿Listo? Ellos responden muy rápido. O incluso por el chat de Facebook, por la zona de Messenger. Ahí también pueden escribir. Pueden hacer preguntas en cuanto a los temas ya de depósitos, de retiros. Eso ya es directamente con el chat de Ticmil. ¿Listo? Leyendo mucho nos dice por acá Camilo. No sé si me escribiste eso. Me imagino que lo escribiste hace rato, Camilo, pero hasta ahorita me notificó el GoToWebinar. Y vamos a cambiarnos a Zoom, pero pues como ahorita Zoom tiene tanta demanda, no sé qué tan bueno sea por temas de conexión. Bueno, hoy la conexión en, al menos en mi caso, estuvo bien y eso me alegra. Que realmente había estado súper mal. Bueno, no siendo más, muchas gracias por haber participado en este webinar. Nos vemos mañana a 7.30 p.m. hora Colombia. Con una sesión de preguntas y respuestas. Traigan todas esas preguntas que siempre han querido hacer. A mí era de los que me gustaba corchar a mis profesores. Entonces, vamos a ver. El que me corche se gana un bono de 100. No mentiras. Después me lo cobran de verdad. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Me encantó tenerlos. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus likes, por sus corazones. Por ahí algunos también que ponen caras de rabia. Yo creo que la frase más común es, si no tienes detractores es porque no estás creciendo. Siempre los van a ver. Entonces también bienvenidos a aquellos que tal vez les molesta este tipo de sesiones. También estamos para ustedes. Abrazo grande. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.